Las oficinas del Registro Civil en esa ciudad informaron que van a abrir sus puertas durante los últimos sábados de cada mes y hasta el 30 de septiembre próximo. En tanto en Calama como en Antofagasta se deberá regularizar entonces el trámite que deben mantener al día no solo chilenos, sino también extranjeros. En que todos aquellos que tienen la cédula vencida o que vaya a vencer el 30 de septiembre del 2014 se acerquen a las oficinas del Registro Civil. Además el Registro Civil va a habilitar, va a funcionar el último sábado de cada mes principalmente este sábado desde las 9 hasta las 13 horas en la oficina de calle Bolívar en la comuna de Antofagasta y en la avenida Granaderos en la comuna de Calama. Y estas son imágenes de nuestro medio asociado TVU de Concepción porque se abrió el primer tramo de la reposición de calzadas y aceras de calle Maipú en la capital del Bío Bío. Es el regreso del tránsito para vehículos menores y también un respiro para los comerciantes que vieron afectados sus negocios durante el último tiempo, producto de las obras. La apertura del segundo tramo está programada para octubre. O sea, como caótico prácticamente porque imagínate con hoyos, con todo, antes que pavimentaran, la gente no pasaba, estuvimos muy mal. Hay que tener paciencia porque ahora estamos mejor, si ahora vamos a quedar bien. Y yo creo que fue un éxito, realmente fue un éxito con toda la facilidad de la empresa constructora y el Bío y la Municipalidad de Concepción.